¡Hola niños del primero básico A! ¡Perdón, perdón! ¡Me quedo que del segundo básico A y del segundo básico B! Espero que se encuentren muy bien niños. Me he equivocado porque también grabo los textos para el primero básico A y para el primero básico B. Pero se me había olvidado que ustedes ya habían crecido y ya habían pasado de curso. Bueno, en esta oportunidad, si estuvieras en el colegio, les estaríamos contando este texto. Que yo sé que a ustedes les va a gustar. Cuando vuelvan al colegio, van a poder abrirlo y saber acerca de muchas preguntas que ustedes mismos a lo mejor se han preguntado alguna vez y no han tenido respuesta. Por ejemplo, ¿por qué el agua del mar es azul? ¿Por qué aparecen pelos en la piel? ¿Por qué hay animales tan grandes? ¿Por qué hay animales tan pequeños? Este, como dice su título, es mi primer gran libro de los por qué. ¿Sí? Miren su portada. Ahí aparecen algunos ejemplos. ¿Por qué tenemos que comer vegetales? ¿Por qué los aviones vuelan? ¿Por qué se nos arruga la piel? ¿Cuándo nos bañamos? Les va a encantar. Y bueno, el día de hoy, desde ahí de sus casas, les voy a contar un texto informativo. ¿Se recuerdan que los textos informativos son de hechos o circunstancias reales? Y este texto informativo es de un animal muy lindo que a mí me encanta. Tiene sus patas altas y delgadas. Tiene un pico curvo. Y su plumaje es de un color hermoso. Es naranja y rosado. ¿Quién será? Así que mucha atención para escuchar el texto informativo del día de hoy. Mi primer gran libro de los por qué. Es muy interesante. Un signo de interrogación. Claro, cuando nosotros nos hacemos preguntas y las escribimos, debemos siempre colocar el signo de interrogación. Hay un signo de interrogación en el inicio de una pregunta y en el final de una pregunta. Que no se les olvide, niños. Y en la página 80, que voy a abrir este texto, los estoy buscando por aquí, aparece el texto informativo que ustedes van a aprender esta semana. Y dice, ¿habían adivinado qué animal era? Ah, estoy segura que algunos sí. Algunos estaban a lo mejor pensando de qué ave se iba a tratar este texto informativo. El día de hoy les voy a contar acerca de este animal. ¿Por qué los flamencos son rosados y naranjas? ¿Han visto ustedes alguna vez un flamenco? Son hermosos. Pueden decirle a sus padres o a alguna persona que está ahí con ustedes que les muestre una imagen real de un flamenco. Yo también se las voy a mostrar acá en este video. Dice así, ¿por qué los flamencos son rosados y naranjas? Los flamencos tienen el mismo color de las algas que comen. Las algas son plantas que viven casi en todos los lugares del planeta. Las que comen los flamencos tienen pigmentos carotenos, unas sustancias que tiñen las cosas de naranja o de rosa. Miren niños acá, yo se los voy a acercar la cámara. Dice, al nacer los flamencos son grises. Se vuelven rosas cuando empiezan a comer algas. Los flamencos que no comen algas son blancos. ¿Ve? Ahí está la mamá flamenco alimentando a su hijo flamenco, que todavía no se coloca de este color. Pregunta, ¿conoces alguna hortaliza que tenga mucho caroteno? Les dejo una pista. Pista, es de color naranja. Piensa, piensa. Por mientras que tú piensas, querido amigo del segundo A y del segundo B, les voy a leer que hay animales por todas partes. Miren qué extraño este nombre. Dice, nudo, nudibranquio. Hay animales de todos los colores que te puedas imaginar. Algunos son de muchos colores a la vez. Otros cambian de color cuando la luz los ilumina. Por eso que el nudica, el nudibranquio, está aquí, porque es un animal que tiene muchos colores. ¿Qué comerá este animal, niños? ¿Qué tiene tantos colores? Oruga también es una de ellas. La rana dardo venenosa. La mariposa cetocia. Está también el pato mandarín. Miren qué lindo. Y la culebra. ¡Guau! ¿Habrán adivinado cuál es esa hortaliza que tiene mucho caroteno? Y la pista, que es de color naranja. ¿Qué suena mucho si ustedes se la comen? Se la pueden comer con las manos, niños, pero bien lavada. ¿Cuál será? A ver, a ver. Piensa, piensa. ¡Sí, niños! Acá encontré. Yo tengo. Son las zanahorias. Las zanahorias que ustedes comen en algunos alimentos, o en algunos niños, por ejemplo, mi hijo, yo, pelo las zanahorias y se las doy y se las come. Ustedes la pueden comer entera. La zanahoria tiene mucha vitamina y posee una sustancia que se llama caroteno. No es que ustedes se vayan a poner de color rosado, naranja, igual que flamenco. No, no, no. Sino que van a tener la vitamina de esta hortaliza. Miren, ahí está. ¿Quién habrá adivinado? Se merece un premio. Así que le voy a mandar. Va a llegar pronto a su casa una deliciosa zanahoria. Para los que adivinaron. Se la comen toda. Eso es todo por hoy, por este texto informativo. Y nos vemos. Adiós.